¡Suscríbete al canal! De Dragon Ball Super, vamos a comentarlo aquí, vamos a comentar las habilidades que trae y la expectación que está causando este personaje porque está recibiendo muchísimas críticas y aparte de críticas, pues hay gente que lo está alabando. Bien, vamos a hablar de todo eso en el vídeo, hablar de las habilidades y hablarlo de todo, pero necesito que en forma de ki le deis un buen like a este vídeo. Bienvenidos, Saiyans, al canal y bienvenidos a las noticias de Dragon Ball Xenoverse 2, nuevo DLC 9, disponible en junio. Vamos con el nuevo personaje, Ribrian. ¡Suscríbete al canal! Podéis comentar cualquier cosa, ¿vale? Esto quería dejarlo claro. Bien, chicos, pues al parecer se ha filtrado lo que es, pues bueno, la revista de VJump de este mes, ¿no? Y obviamente, como no iba a ser de menos, se ha filtrado el contenido de los videojuegos de Dragon Ball, ¿vale? Que la verdad es que está bastante bien. Luego, después de este vídeo, daré mi opinión. Ayer tuvimos una teoría sobre Dragon Ball Xenoverse 3 que funcionó bastante y hoy, pues bueno, pues tenemos un personaje, ya lo dije anteriormente en Twitter que tendríamos que conseguir información muy pronto. Pues bueno, al parecer hay un nuevo personaje, ya dije que habría uno, dije que fue Topo y es Ribrian, disculpas. Y en este caso, en el Ultra Pack 1 se ha anunciado un nuevo personaje que acompañará a Vegeta y se trata de Ribrian. Ribrian de Dragon Ball Super, del torneo de poder. La verdad es que este DLC, lo voy a poner en imágenes, por eso estoy mirando para allá, este DLC ha sorprendido a mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente que ha visto, pues bueno, pues que han añadido a Ribrian no se la ha tomado muy bien. Dicen que están deteriorando la imagen del juego y tengo que daros la razón aparte de ese sector. ¿Por qué? Pues bueno, creo que Dragon Ball Xenoverse 2 está sacando muchísimos DLCs. Lo suyo sería cortar, dejar el juego por todo lo alto y sacar otro videojuego de Xenover. Si los de la compañía creen que está sacando, pues, beneficios y hay gente que sigue jugando, creo que una tercera parte para los fans de esta saga sería genial. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Ribrian se ha anunciado como personaje jugable estos días, supongo que sacarán las filtraciones y las capturas. Lo veremos y lo subiremos al canal, pero con Ribrian, al parecer, va a tener todas las habilidades nuevas. He puesto un tuit que vais a ver ahora en pantalla, pero ahora os voy a poner la imagen de la fuente oficial. Está en francés, pero las habilidades están en inglés. Ribrian se ha anunciado como personaje jugable. Bueno, será parte del Ultra Pack 1, que estará disponible en junio. No es muy difícil entenderlo. Los superataques de Ribrian serán formación, aumenta la fuerza de los superataques y mejora la regeneración de... Eso no sé lo que es. Pues bueno, una habilidad nueva, formación. Luego tendría otra que sería cañón bonito, lanza dos ataques de aquí en forma de corazón, que aumentan... Bueno, que en forma de corazón. Es que no sé lo que aumenta porque no entiendo... Bueno, aumenta el ataque especial y el Eternal Lob. Vale, eso lo veremos más adelante. Luego, carga bonita. Supongo que tendrá una pose para cargar el ki. Son habilidades que no se han... Por primera vez, creo que en un personaje de un DLC como es Ribrian, que no ha estado muy bien aceptado, va a tener todo habilidades nuevas. Luego tenemos el ciclón amoroso, Lovely Ciclón. Que simplemente hace un ciclón que va muy rápido. Bueno, estas habilidades habrá que verlas jugando en el DLC. Luego los ataques, los ultimates son Ribrian, Eternal Lob, amor eterno de Ribrian. Ataques de aquí en forma de corazón, puede ser bastante fuerte. Y Ribrian, Lovely Showtime. ¿Vale? Tiene unas poses diferentes, un efecto... Es que claro, como no sé francés, algunas cosas no las puedo interpretar. Pero bueno, básicamente habéis visto que Ribrian va a venir acompañada de habilidades nuevas. Hay gente que le ha gustado Ribrian porque dice que Ribrian en el DLC va a dar mucho juego y las habilidades están muy bien. Luego hay gente que dice que no, que Ribrian no es el personaje indicado para un DLC de Dragon Ball. Y esperaban a Paragus, esperaban a Toppo, esperaban a Broly con la armadura y no ha sido así. Pero bueno, habrá que ver a ver qué se anuncia. Porque hasta junio aún quedan dos semanas y podría... Se está hablando de un tercer personaje. Pero eso no está claro. Bien, este es el nuevo personaje oficial. O sea, es oficial. Ribrian y Vegetta seguro que salen en el Ultra Pack 1. Y luego, pues bueno, pues cositas de Dragon Ball Legends. Como por ejemplo, la transformación de Saloth en Super Saiyan 2. Y para el Dokkan Battle, la transformación de un Goku Super Saiyan en UR. Como no sigo esos juegos, pues no puedo daros más información. Pero de lo de Ribrian, sí. Y la verdad es que a mí, mi opinión, es que no me ha gustado Ribrian para este DLC. Y creo que ya es hora de sacar un nuevo juego de Xenoverse. Porque al final, el que se quiera comprar el juego completo, le va a costar 300 dólares, 300 euros. Y creo que es un precio elevado. Ya no voy a subir más vídeos de Xenoverse 3. Nos vamos a esperar al E3 de 2019. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Veremos el tráiler del Project Z. Y si os ha gustado este vídeo y queréis más información de última hora, dadle un buen like. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, Saiyans, por estar aquí. Por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en un siguiente vídeo aquí, en el canal. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!